¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer este Spiderman con máscara. Miren qué bonitos sus detalles de las botitas, la araña y la máscara. Para este proyecto vamos a necesitar este tipo de material. Es un material de 3 milímetros. Voy a utilizar rojo, azul rey, color piel, vamos a utilizar las tijeras, limpia pipas para los brazos, seguritos, una tapa de estas de refresco, o puedes utilizar cartón. Vamos a tejer con ganchillo de 3 milímetros, vamos a necesitar relleno y también los ojitos de seguridad. Más aparte vamos a necesitar el color café para la parte del cabello y negro para bordar las... y negro para bordar los detalles. Como primer paso vamos a comenzar a tejer los bracitos. Voy a comenzar con color rojo, hago un círculo mágico. Y dentro de este vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en este caso vamos a jalar este que está aquí atrás y que sale aquí con el de inicio. Y luego vamos a jalar el de inicio. Aquí en el primer espacio nos vamos a pasar y vamos a tejer un aumento. 1 y en ese mismo espacio 2 puntos bajos. Vamos a poner el marcador al principio de cada vuelta. Siguiente espacio vamos a tejer un aumento. Siguiente espacio tejemos aumento. Y así voy a ir tejiendo un aumento por cada espacio. Hasta finalizar la vuelta nos van a quedar en total 10 puntos bajos. Ahora, para la siguiente vuelta que es la vuelta número 3, me voy a pasar, voy a tejer el punto bajo. Y aquí colocamos el marcador. Y para esta vuelta no vamos a hacer aumentos, solo voy a tejer un punto por cada espacio. Sin hacer aumentos ni disminuciones, solo un punto bajo por cada espacio, hasta finalizar toda la vuelta. Y esto yo lo voy a tejer desde esta vuelta que es la número 3, hasta la vuelta número 5 y ahorita regreso. Aquí ya he terminado la vuelta número 5, este pedacito de material lo vamos a meter aquí adentro como parte del relleno. Aquí en el último punto, vamos a deshacerlo. Para hacer el cambio de color, me voy a pasar aquí en el último punto de esta vuelta, que es la vuelta número 5. Hacemos un punto bajo, pero sin terminar. Y vamos a pasar el otro color, en este caso el color azul. Pasamos por aquí. Y voy a ir perdiendo este pedacito de material. Me paso, me fijo que quede arriba del ganchillo y hago punto bajo. Y vamos a tejer también para esta vuelta, un punto bajo por cada espacio. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Y yo voy a tejer desde esta vuelta que es la vuelta número 6, hasta la vuelta número 11, tejiendo un punto bajo por cada espacio. Pero ahora con este color azul. Así, en este caso ya he perdido lo suficiente. Vamos a cortar el color rojo. Y en este caso también voy a cortar el color azul. Y yo siempre meto estos pedacitos. Para rellenar los muñecos para que, pues, no se vaya a desperdiciar. Yo voy a continuar tejiendo. De esta manera, hasta completar o hasta llegar a la vuelta número 11. Aquí ya he tejido hasta la vuelta número 11. Y vamos a necesitar, en este caso, nuestro limpia pipas. Lo vamos a doblar las veces que sean necesarias. Para que quepa en nuestro bracito. Y colocamos. Lo que voy a hacer es que voy a doblar por mitad y me voy a pasar punto por punto y hacemos punto bajo. Punto. Y el punto que está aquí enfrente y hago punto bajo. Llevo 2. Punto con punto. 1, 2, 3, y punto con punto, 4. Hacemos una cadena y podemos retirar. Y ya tenemos, en este caso, los bracitos. Vamos a tejer las piernas. Para esto vamos a comenzar con color rojo. Y voy a tejer, y voy a tejer un círculo mágico de 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a pasar a cerrar el círculo. Y para nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Me voy a pasar aquí al primer punto. Y tejo el primer punto bajo. Recuerden poner marcador en el primer punto de cada vuelta. En este mismo espacio vamos a tejer un segundo punto bajo. Siguiente espacio vamos a tejer un aumento. Siguiente espacio, un aumento. Siguiente, un aumento. Y así vamos a estar tejiendo toda esta vuelta. Un aumento por cada espacio hasta completar 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta voy a tejer un punto bajo. Colocamos marcador. Y en el siguiente espacio voy a tejer un aumento. Y repito, un punto bajo solo. Y en el que sigue voy a tejer un aumento. Y así hasta finalizar la vuelta me van a quedar 18 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta, ya sabemos, primer punto, siempre colocamos marcador. Vamos a tejer dos puntos bajos solos. Llevo uno con este, dos. Y en el siguiente espacio vamos a tejer el aumento. Y repito, dos puntos bajos solos. Uno y en el siguiente espacio, dos. Y ahora vamos a tejer el aumento. Y así voy a tejer toda esta vuelta. Y al finalizar me van a quedar 24 puntos bajos. Ahora, para la siguiente vuelta, vamos a tejer en bloc, tomando solo la hebra trasera de los puntos. En lugar de tejer mi punto completo, vamos a tomar solo la mitad de la cadena. Y vamos a tejer un punto bajo por cada espacio, tomando la mitad de la cadena. Hay que colocar marcador en el primer espacio. Y así voy a tejer toda la vuelta, tomando la mitad de la cadena de cada punto. Y al finalizar la vuelta nos van a seguir quedando los 24 puntos. Aquí ya he terminado la vuelta. Y para mi siguiente vuelta voy a tejer un punto bajo por cada espacio. Pero esta vez ya vamos a tomar el punto normal o la cadenita completa. De esta manera, tomando ya el punto bien. Y voy a tejer los 24 puntos. Voy a tejer esta que es la vuelta número 6. Y la número 7 tejiendo un punto bajo por cada espacio. Y ahorita que tenga las dos vueltas, yo regreso. Aquí ya he terminado las dos vueltas. Y en esta ocasión tú puedes pegar un círculo de cartón. Pegar varios. O en este caso yo tengo esta tapa que era de una botella de agua. Y como pueden ver, deja acomodarla bien. Me queda justa, me queda bien a la medida. Entonces, esta yo la voy a pegar con silicón. Y también otro tip es que puedes agregar silicón caliente. Así hasta llenar la tapita para que quede también más firme. En este caso yo solo la voy a pegar y lo demás va a ir con relleno. Pero también ese es un buen tip para que se puedan parar, en este caso, las piernitas. Voy a pegar la tapita y regreso. Aquí quiero mostrarles, ya he pegado la tapadera. En este caso, pues puede ser del fresco, de soda, de agua o de cualquier otra bebida. Recuerden, pues medir. Y si no encuentran alguna tapadera, pues pueden poner unos tres circulitos de cartón pegados así entre sí. Para la siguiente vuelta vamos a tejer el primer punto. Y recuerden colocar el segurito. Vamos a tejer para esta vuelta seis puntos bajos. Llevo el primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis puntos bajos. Y vamos a tejer seis disminuciones. Para tejer la disminución voy a tomar aquí la mitad de la cadena. Y la mitad de la cadena del siguiente punto. Y hacemos punto bajo. Y vamos a repetir. Tomo la mitad de la cadena de enfrente. La mitad de la cadena del siguiente punto. Y hacemos punto bajo. Llevo dos. Tomo la mitad de la cadena y la mitad de la cadena de enfrente del siguiente punto. Y hacemos punto bajo. Llevo tres. Cuatro. Cinco. Y seis disminuciones. Y vamos a finalizar esta vuelta con seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis puntos bajos. Para la siguiente vuelta, que es la número nueve. Vamos a tejer. Cinco puntos bajos. Uno. Hay que colocar marcador. Cinco puntos bajos. Cinco puntos bajos. Y vamos a tejer cuatro disminuciones. Y vamos a tejer cuatro disminuciones. Llevo una. Dos. Tres. Cuatro. Y voy a finalizar con cinco puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Yo voy rellenando los amigurumis conforme voy tejiendo. Y en este caso, ya he tejido un poco. Voy a comenzar a rellenar. Y en este caso, ya he tejido un poco, 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 ya he tejido un poco Para la siguiente vuelta que es la vuelta número 10 voy a tejer un punto bajo, colocamos siempre marcador y ahora vamos a tejer un punto bajo por cada espacio. En esta ocasión ya no vamos a hacer más aumentos ni más disminuciones, yo voy a tejer solamente los 14 puntos que me han quedado y esto lo voy a repetir esta vuelta que es la número 10 y la vuelta número 11. Ya que termine de tejer estas dos vueltas, yo regreso. Ya he terminado hasta la vuelta número 11 y este último punto lo vamos a deshacer para hacer el cambio de color. Voy a hacer punto bajo sin terminar y vamos a pasar el siguiente color. Y en esta ocasión vamos a tejer en blu. Voy a tomar la mitad de la cadena de enfrente y voy a ir perdiendo este pedacito de material azul y hago punto bajo. Siguiente punto, tomo la mitad de la cadena y hacemos punto bajo. Y voy a ir perdiendo este pedacito de material. En esta ocasión vamos a tejer los 14 puntos. Aquí ya puedo retirar el color rojo y recuerden, estos yo los meto aquí adentro para que formen parte del relleno. Y este pedacito de material azul lo vamos a ir perdiendo. Y voy a ir perdiendo este pedacito de material. Y voy a tejer toda la vuelta así en blu. Y regreso. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a tomar en este caso ya el punto completo y hacemos punto bajo. Tomo el punto completo y hago punto bajo. En esta ocasión ya vamos a estar tejiendo normal y no vamos a tejer tampoco aumentos ni disminuciones, solo voy a tejer un punto bajo por cada espacio hasta finalizar toda la vuelta. Y yo voy a tejer desde esta vuelta que es la número 13 hasta mi vuelta número 16. Vamos a tejer 4 vueltas y ahorita regreso. Aquí ya he terminado hasta la vuelta número 16, miren que bonito se ve. Y vamos a terminar de rellenar la pierna. Ya tenemos en este caso las dos piernitas. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar de tal manera que nos queden los piecitos alineados o derechitos. Y aquí en el punto del centro vamos a colocar marcador así en los dos piecitos. Para que nos quede pues derechita la unión. En esta piernita que no cerramos, voy a tejer los puntos hasta llegar al marcador. En este caso son 3 puntos bajos. Me voy a pasar aquí al marcador. Voy a hacer el punto número 4 y me paso al punto de enfrente. Con punto bajo. Ahora vamos a tejer todos los puntitos de esta pierna. Paso aquí al siguiente espacio. Nos pasamos aquí a donde está el punto deslizado y voy a ir perdiendo este pedacito de material. Voy a tejer un punto bajo por cada espacio. Hasta llegar al marcador. Aquí he llegado al último punto antes de llegar al marcador. Y en el punto del marcador pues ya lo tenemos tomado. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a pasar aquí al siguiente punto después del marcador. Y vamos a hacer también la unión con punto bajo. Así de esta manera. Y voy a tejer hasta llegar aquí. Hasta el primer punto de esta piernita. Aquí se puede alcanzar a ver que está este mal levantado. Aquí vamos a tejer el último punto. Y en el siguiente es donde vamos a comenzar con las vueltas. Aquí ya puedo yo retirar el marcador. Ahora para la vuelta número 18 vamos a tejer el primer punto. Y recuerden poner el marcador al inicio de cada vuelta. Para esta vuelta vamos a estar tejiendo un punto bajo por cada espacio. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Solamente voy a tejer los 28 puntos que me han quedado en la vuelta. Y esto lo voy a repetir la vuelta número 18 y la vuelta número 19. Ahorita que termine esas dos vueltitas yo regreso. Aquí para la vuelta número 20 vamos a deshacer el último punto de esta vuelta para hacer cambio de color. Vamos a hacer un punto bajo sin terminar y vamos a pasar al color rojo. Voy a cerrar con el color rojo. Y me paso, voy a ir perdiendo este pedacito de material conforme vamos tejiendo. Vamos a tejer toda esta vuelta que es la vuelta número 20. Voy a tejer los 28 puntos. Aquí en este caso ya podemos cortar el color azul. Y lo metemos aquí adentro. Voy a terminar de tejer toda esta vuelta con el color rojo. Y voy a seguir perdiendo este pedacito de material. Y regreso para la última vuelta. Aquí ya he finalizado las dos vueltas. Ahora para la siguiente vuelta vamos a tejer uno. Voy a colocar aquí un punto... Voy a colocar el marcador, perdón. Llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el punto número 6 vamos a hacer punto bajo sin terminar. Y hacemos el cambio de color. Vamos a agregar aquí este azul. Y me voy a ir llevando estos dos pedacitos de material, también el color rojo, para el siguiente cambio de color. Vamos a tejer en este caso nueve puntos bajos con el color azul. Llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí en el punto nueve, hacemos punto bajo sin terminar. Y vamos a cerrar con el color rojo. Me voy a ir llevando ahora el color azul para el siguiente cambio de color. Y voy a tejer seis puntos bajos en color rojo. Llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En este punto número seis, vamos a cerrar con el color azul. Y me voy a seguir llevando el color rojo. Y aquí en este caso voy a tejer los puntos hasta finalizar la vuelta. Que vendrían siendo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete puntos bajos. Aquí en este último punto que es el número siete, vamos a hacer el punto bajo sin terminar. Y vamos a hacer el cierre con el color rojo. Y nos vamos a seguir llevando este color azul. Y vamos a hacer en esta vuelta lo mismo. Voy a tejer, vamos a colocar aquí el marcador. Y voy a tejer, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el punto número seis, vamos a hacer puntos sin terminar. Y vamos a cambiar al color azul. Cierro con color azul y me sigo llevando el rojo. Vamos a tejer los nueve puntos en azul. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Y en el punto número nueve, hacemos punto bajo sin terminar. Y vamos a hacer el cambio de color al color rojo. Y me sigo llevando esta hebra ahora del color azul. Y vamos a tejer los seis puntos en color rojo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y en el punto número seis, hacemos punto bajo sin terminar. Y vamos a cambiar al color azul. Cierro con el color azul. Y me voy llevando el color rojo. Bueno, vamos a tejer aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Se nos deshizo. Aquí el número seis. Y el siete. Vamos a hacer punto bajo sin terminar. Y vamos a cerrar con color rojo. Y miren, así es como se nos va a ir viendo. Y yo voy a tejer dos vueltas más. Tejiendo de esta manera. Yo voy a tejer desde esta. De esta manera. Haciendo los mismos cambios de color. La misma vuelta. Y ahorita que termine estas dos vueltas, regreso. Miren, quiero mostrarles cómo se ve ya en este caso. Podemos empezar a rellenar un poco. Para esta vuelta vamos a unir los brazos. Yo voy a comenzar aquí mi primer punto. Voy a tejer dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y pues ya podemos retirar el color azul. Llevo seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ahora sí vamos a empezar a colocar el brazo. Voy a pasarme aquí por el primer punto del brazo. Y luego nos pasamos aquí al punto del cuerpo. Y hacemos punto bajo. Siguiente. Punto del brazo. Y punto del cuerpo. Así de esta manera. Y hacemos punto bajo. Así hasta completar. En este caso los cuatro puntos. Miren. Punto por punto. Y hacemos punto bajo. Punto por punto. Y hacemos punto bajo. Y voy a ir perdiendo este pedacito de material del brazo. Voy a tejer uno. Voy a tejer uno. Voy a tejer diez puntos para pegar el siguiente brazo. Aquí llevo dos. Tres. Cuatro. Aquí ya los voy a meter estos pedacitos. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y vamos a colocar el otro brazo. Me paso aquí al primer punto del brazo. Y luego nos pasamos al siguiente punto del cuerpo. Y hacemos punto bajo. Siguiente punto del brazo. Siguiente punto del brazo. Y siguiente punto del cuerpo. Y hacemos punto bajo. Siguiente punto del brazo. Y siguiente punto del cuerpo. Y hacemos punto bajo. Llevo tres puntos tomados. Aquí estamos por terminar. Cuatro puntos. Y este pedacito lo vamos a ir perdiendo. Y aquí me queda el último punto de esta vuelta. Y miren qué bonito se ve ya este muñeco. Vamos a continuar. Para la vuelta número veintisiete. Vamos a tejer dos puntos. Uno. Dos. Aquí ya lo voy a guardar este. Y vamos a tejer dos puntos bajos más. Uno. Y dos. En total llevo cuatro puntos. Voy a poner aquí el marcador. Cuatro puntos. Y voy a tejer una disminución. Voy a tejer dos puntos bajos. Uno. Dos. Y voy a tejer una disminución. Dos puntos bajos. Uno. Dos. Y una disminución. Dos puntos bajos. Uno. Dos. Y disminución. Y así hasta finalizar la vuelta. Uno. Dos. Y disminución. Uno. Y voy a finalizar esta vuelta con dos puntos bajos. Uno. Y dos. Y para la siguiente y última vuelta, que es la vuelta número veintiocho, en esta vuelta nos han quedado veintidós puntos. Para la vuelta número veintiocho, voy a tejer tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Vamos a colocar, en este caso, el marcador en el primer espacio. Y ahora vamos a tejer una disminución. Voy a tejer un punto bajo, y en el siguiente espacio, una disminución. Un punto bajo, y en el siguiente espacio, una disminución. Un punto bajo, y una disminución, hasta finalizar toda la vuelta. Pero en este caso, voy a terminar de rellenar, antes de que sea demasiado tarde para rellenar. Ya he rellenado, y voy a continuar. Aquí me quedé en que me faltaba una disminución, un punto, disminución, un punto, un punto bajo, disminución, y voy a finalizar con dos puntos bajos esta vuelta. Uno, y dos. Voy a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio. Y puedo retirar. Y nos van a quedar aquí un total de dieciséis puntos bajos. Miren qué bonito, vamos a continuar con la cabeza. Y bueno amigos, quiero mostrarles, este ha sido el resultado final de este hermoso Spider-Man personalizado, o de este hermoso Spider-Man con máscara. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a este canal, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada que yo tenga un nuevo video para ti. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme en este video. Y nos vemos en un siguiente video.